Sí se puede hacer ejercicio y también esto varía de paciente a paciente. Hay personas que regresan a su actividad física a la semana, 10 días, cuando las liposucciones o liposculturas fueron muy localizadas. O puede llegar a ser inclusive un poco más tardado, como después de un mes cuando la liposcultura fue de una mayor extensión. Gracias por ver el video.